Marina nos dio una nota después de lo que dijo en la radio y también fue muy crítica con esto de, bueno, si mostrás un anillo de diamantes por tu compromiso con tu novia y te vas de vacaciones y te das los lujos que te das y no le estás pagando a la gente, la verdad que deja mucho que desear. ¿Qué pasa con Tinelli? Terminó él bailando, pero sale a luz un montón de palencias, ¿no? Que a lo largo del año él también habló e ironizó mucho durante el programa. Sí, sí, bueno, primero la carta de documento que le mandó el sindicato de televisión hablando del incumplimiento en el pago de los saberes de enero y después la Asociación Argentina de Actores ratificando esto y hablando de que tampoco se hicieron los aportes para la obra social, así que, bueno, una situación complicada porque estamos hablando de la plata que la gente necesita para vivir, básicamente, ¿no? Y después, bueno, los detalles que no son detalles, proveedores, estudio, bueno, aparecen algunas facturas impagas por todos lados, pero, bueno, lo oficial tiene que ver con South Side y con actores. ¿Le pegan estas balas a Marcelo o le da lo mismo? Porque pareciera que no le importa nada. Está con el reality, con su vida, sus hijos. Sí, no sé, yo no soy amiga, no soy cercana, no sé cuánto le pegan. Yo no podría dormir si hay gente que no cobró porque yo no pagué o mi empresa no pagó, ¿no? Porque, viste, siempre te ponen la excusa de las contabilidades desdobladas, que, bueno, también es cierto, pero, qué sé yo, yo no me mostraría en un avión privado o no mostraría el anillo de diamantes a mi novia si no pagué los sueldos de enero, pero esta soy yo. Estamos en un momento súper complicado del país y creo que cualquiera entendería si hay un atraso en un pago, pero, viste, me parece que también se trata de los gestos que uno da. Si te tomás un avión privado, no me debas enero, viste. Si me debes enero, llámame por teléfono, explícame la situación, pedime que te ponga el hombro. Y, bueno, sí, es un tipo que da laburo, te pongo el hombro un mes, pero que tenga esos gestos. Me parece que, si bien uno no come con los gestos, bueno, ayudan por lo menos a entender el por qué, ¿no? Uno entiende que es un momento muy complejo para los que invierten en televisión, pero también hay que ponerse del lado del laburante que necesita esa guita para parar la olla. Bueno, a ver, Marina es muy clara y hay que decir que la tele es un reflejo del país. La tele argentina está pasando una crisis tan notoria como la que están pasando todos los trabajadores y trabajadoras. Se vienen recortes en toda la televisión, de hecho ya están siendo realizados, desde personal hasta cuestiones técnicas. América, particularmente, pasa un momento muy bravo. Está viviendo la crisis aún más profundamente. Porque, bueno, hay deudas con proveedores importantes. Y también, como decíamos el otro día, el paso de Tinelli deja un tendal, porque Tinelli pide, exige y necesita una inversión que canales chicos como América tal vez tienen que solventar de otra manera o con un inversor de afuera, como el caso de Tinelli que llegó con un empresario de Rosario para poner dinero porque cada programa valió una cantidad de dinero que no se recuperó a la hora de la inversión publicitaria. Bueno, porque justamente su programa es muy caro. Muy, muy caro. Y se llevó casi todo el presupuesto del canal. Y bueno, pero claro, se lleva el presupuesto de un canal. Entonces cuando se va, no queda nada. No crees el pasto. Tinelli se va de un canal. Y el tema es cómo seguir solventando el resto del programa. Igual, más allá del contexto actual del país, él ya tuvo un reclamo parecido por otros programas. Varias veces. En diferentes momentos de su trayectoria. No es la primera vez que Marcelo se enfrenta a esta situación donde se le reclama directamente a él y a su productora el pago. Bueno, pero actualmente, en este caso, me parece que...